El gobierno de la mañana, la Z101, el comentario de Rosendo Tavares Villalobos, concluye en este gobierno de la mañana. Adelante. Se inicia. Ah, se inicia. No habíamos comenzado. Gracias. Lo que pasa es que hoy el programa ha sido de mucha participación y cualquiera cree que ya uno hizo su comentario, pero eso es lo bueno del gobierno de la mañana. Mire, don Álvaro, reiterándole el saludo y el abrazo. Yo creo que este ejemplo que está dando el presidente de la República necesita definitivamente ser reconocido por la población. Y debe ser reconocido en el sentido de que la gente abandone los temores y acuda a vacunarse cuando le toque su turno. El mismo presidente hablaba ayer cuando encabezaba ese acto en el Palacio Nacional de que un 40% de la población, según reiterados estudios del gobierno, de las autoridades, estaría resistiéndose a ser vacunado. Un 40%. Ese es un porcentaje de la población muy importante, bastante alto. Pero además de ese dato que dio el presidente, uno ve a la gente expresarse en las calles cuando se le hacen entrevistas de estas espontáneas que se hacen en los medios de comunicación. Y un porcentaje alto confirma eso que el presidente plantea. Yo veía gente anoche decir, yo no me voy a vacunar, yo me voy a encomendar a Dios y me voy a cuidar, pero yo no me voy a vacunar. Y no vi a uno, vi a varios. Y yo creo que, como decía el ministro de Salud, ojalá y una buena campaña de concientización saque a muchos de esa duda. La gente tiene que apoyar el esfuerzo. Fíjense ustedes lo que esto significa. Usted no lo puede ver de manera particular el caso suyo. Usted tiene que verlo en función del país. Porque, ¿cuál es el problema con la pandemia? No es solo que la gente se está enfermando y que hay gente muriendo. Es lo que significa para el país en sentido general la economía, por ejemplo. ¿Por qué usted cree que el presidente, por ejemplo, ayer, amaneció en el palacio bregando con la pandemia? A las 11 de la noche estaba en el aeropuerto internacional de las Américas, recibiendo la vacuna, bregando con la pandemia. Y a las 7 de la mañana estaba en la base aérea de San Isidro, bregando con la pandemia. ¿Usted cree que es porque el presidente quiere andar figureando mucho con el tema de la pandemia? No, es porque el presidente, que es el que tiene ahora mismo la responsabilidad de dirigirnos a nosotros, sabe lo que significa para República Dominicana de manera particular, independientemente de lo que esté pasando en el mundo. El presidente sabe lo que significa que esto se prolongue, sobre todo en función de la marcha de la economía nacional. Y ni hablar de la salud, porque la economía puede estar buena, pero una población enferma es un problema, no hay productividad. Un enfermo no produce. Entonces, la gente tiene que tomar eso en cuenta. ¿Hasta cuándo podemos nosotros, por ejemplo, seguir tomando enpréstitos para financiar la pandemia? ¿Hasta cuándo se puede estar asistiendo en medio de todas las dificultades que hay? ¿Se puede seguir asistiendo económicamente a la población menos favorecida? ¿Hasta cuándo? Entonces, por eso es el empeño que tiene, sobre todo el presidente, en esta situación de establecer un control a la pandemia. Y por eso él hablaba ayer con tanta preocupación de este porcentaje de la población que se manifiesta resistido a aplicarse la vacuna. Mire, en todos los países, en una gran cantidad de países donde ya se está vacunando, la gente está exigiéndole a las autoridades que le lleguen. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora yo veía un reporte anoche, el caso de los bodegueros, de los trabajadores de supermercados, de bodegas, que no están en la primera línea de ser intervenidos con la vacuna. Y ellos se quejan de que tienen un contacto muy permanente con mucha gente. Y por eso le están sugiriendo al gobierno que cambie, cambie, le están sugiriendo al gobierno de Estados Unidos, que los incluya dentro del personal de primera línea. La gente está por allá presionando para ser vacunado. Y se están vacunando masivamente. Y si usted revisa los datos hoy del estado de la pandemia en Estados Unidos, señores, desde que comenzó a aplicarse la vacuna, la situación ha cambiado dramáticamente en cuanto al número de infectados, pero también en cuanto al número de fallecidos. Hay varios factores, según los especialistas, que han intervenido para esa baja importante, el impacto de la pandemia en Estados Unidos. Pero el factor más importante ha sido la intervención de la vacuna. Ya miles, millones de personas han sido vacunados, y eso ha comenzado a expresarse en cuanto al control de la pandemia. Entonces, aquí no nos podemos... Escúchame, Rosendo, brevemente, escúchame, Rosendo Tabárez Villalobos, ¿verdad? El presidente anterior, el tristemente célebre, el funesto, que lo sacaron a empujones de la Casa Blanca, y se dice que le echaron un cubo de mierda para que se diera bastante cuando se fuera. ¿Verdad? Ese individuo era el culpable de ese crecimiento y de convertir a Estados Unidos el líder de la pandemia, un liderato que ningún país quiere tener. Entonces, las medidas que ha tomado, hay que decirlo, el presidente Joe Biden, y esto no es por simpatías, que sí están ahí mis simpatías con él, pero no es por simpatía. Las medidas que ha tomado Joe Biden han sido vitales para reducir la problemática creada por la indiferencia, la indolencia y la insensibilidad de Donaldo Trompo. Ustedes saben que nosotros le hemos estado dando seguimiento permanente aquí a la situación del coronavirus a nivel mundial, y sobre todo en Estados Unidos, que es donde tenemos a la mayor cantidad de dominicanos que residen en el exterior, y en mi caso particular, porque tengo familiares directos allá, mi hija, mis nietos, viven en Estados Unidos y muchos otros familiares. Ustedes saben cuál es el número de hoy, del boletín de esta mañana, en Estados Unidos, actualizado hace cuatro horas, o 55,552 nuevos casos. Ese país hace cinco semanas, seis semanas, estaba registrando hasta 500,000 nuevas infecciones en un solo día, 500,000 nuevas infecciones. Hoy estás reportando 55,552. Y estás reportando en este boletín 994 nuevos fallecidos. Un país que hasta hace poco tiempo estaba reportando hasta 4,505,000 fallecimientos en un solo día. Ese cambio dramático tiene que ver con las medidas que se han tomado, pero sobre todo por la intervención de las vacunas. Un país que ya tiene cerca de 50 millones de sus habitantes vacunados, y hay una vacunación masiva en todo el territorio de los Estados Unidos. Entonces, la gente aquí tiene que dejar de resistirse a la realidad. O sea, usted puede decir, yo no me voy a vacunar, yo me voy a encomendar a la gracia de Dios, y voy a permanecer con la macarilla. Pero usted siempre va a ser un elemento vulnerable a la pandemia, y va a ser vulnerable a toda su familia, y a todo el que usted entre en contacto con la pandemia. Entonces, con eso no se puede jugar. La ciencia está ahí, y estas vacunas que se han desarrollado, se han desarrollado sobre la base de un alto rigor científico. Se han vacunado cientos de millones a nivel mundial, y los reportes de resultados negativos por aplicación de la vacuna son absolutamente ínfimos. Algunas personas que son proclives a reacciones alérgicas han registrado algún tipo de situación de alguna molestia. Pero no más de ahí. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que aquí no se trata ni siquiera de que se haga una campaña de concientización. No, 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 no. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender que este país no puede permanecer en la circunstancia en que está por mucho tiempo. Porque vamos a llegar a un punto en que se va a caer la producción. La inflación se va a disparar a tal manera, producto del encarecimiento, que no la vamos a aguantar. Y además, definitivamente, no van a tener las autoridades la capacidad para seguir sosteniendo todo esto. Yo creo que la gente tiene definitivamente que hacer conciencia. El presidente trató ayer otros temas que yo creo que son muy importantes. Cuando le habló al empresariado de que no se deje sorprender por vacunas que andan por ahí en mercados paralelos, al parecer se han producido unas importaciones aquí, fuera del control del gobierno. Y el gobierno está alertando que no se va a permitir la circulación de nada, que no esté sanitariamente registrado, y que no esté bajo el control del gobierno. Yo creo que eso es importante, porque aquí, si alguien se afecta con una vacuna... Y quiere ser radical, ¿verdad?, o siéndolo, yo creo que si el gobierno, con sus autoridades, logra determinar de quién se trata, no sólo procede, como ya lo hizo el presidente que trabaja, a advertirle a los empresarios que no se dejen sorprender, pero yo creo que hay que aplicar severas sanciones, ¿verdad?, a los que están haciendo eso, porque esos están buscando más enfermos y buscando más muertos y teniendo una campaña contraria a las verdaderas vacunas. Y la población, hay gente que puede, por ejemplo, financiarse una vacuna que la estén vendiendo por ahí, alguien que se la proponga, algún médico que proponga aplicarla, pero usted tiene que saber que es una vacuna que no está autorizada y que no está registrada, y la consecuencia no es lo mismo que usted vaya a un hospital donde se esté aplicando una vacuna vía los organismos oficiales a que usted vaya y se inocule con una vacuna que usted no sabe de dónde viene, sobre todo en el mundo de hoy, donde hay tantas falsificaciones y tanta falsedad, sobre todo en este tema de las famosas redes, que es por ahí, por donde andan todo este tipo de informaciones. Y yo creo que definitivamente con eso hay que tener mucho cuidado. Otro tema que el presidente trató ayer, y que yo creo que es importantísimo, es el hecho de que él habló de que se van a iniciar esfuerzos para desarrollar tecnología en el país que permita producir medicamentos de calidad. Y habló incluso de que el país se ponga en capacidad de producir vacunas. Usted eso lo puede ver como un sueño, pero es un propósito que hay definitivamente que plantearse. Por eso Cuba está produciendo sus vacunas. Por eso México está hoy informando que realiza pruebas con la vacuna cubana, pero que también México está desarrollando su propia vacuna, que la va a denominar por el nombre Patria, una vacuna cubana. Están las investigaciones en curso. Entonces yo creo que este país, como decía también ayer el presidente, tiene que irse preparando porque la realidad está ahí. Mire lo que está pasando. Dependemos de la voluntad de lo que nos pueda llegar del exterior. Las universidades en la República Dominicana tienen que ponerse, señores, tienen que ponerse la pila, como se dice popularmente, la investigación científica en este país. Tengo entendido que hay una universidad dominicana que se está ocupando de esas cosas, que tiene una asignatura especial para aquellos estudiantes de gran talento, de grandes condiciones para eso. Y esa universidad, a través de esa cátedra, de ese departamento, etc., ¿verdad?, de esa facultad, está trabajando en la producción de medicamentos de alta categoría y también en equipos de alta calidad científica. Sí, el presidente hablaba ayer, don Álvaro, de que una de las dificultades que tenemos es de la falta de equipos de tecnología especializada y entonces habló de que el gobierno va a desarrollar un programa para comenzar a resolver esa situación. Yo leo específicamente lo que él dice. El presidente dijo ayer, adelantó, que luego de las dificultades presentadas para adquirir la vacuna, el gobierno decidió iniciar un plan para financiar a laboratorios para que adquieran los equipos necesarios para que el país tenga la capacidad de producir medicina biológica. Aseguró que en un año el país va a poder producir medicamentos avanzados. En un año usted puede estar seguro que aquí va a haber capacidad para producir los medicamentos más avanzados con el financiamiento que le vamos a dar a los laboratorios. Eso lo dijo el presidente. Parecería un sueño, yo no creo que un año, pero es una meta. Lo que sí es necesario es que la comunidad científica nacional y sobre todo las universidades de la República Dominicana se pongan en esto para que cuando llegue la próxima pandemia tengamos algún tipo de capacidad. ¡Que no llegue! ¡Llévatelo, mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!